En Alpine, un jurado investigador acusó a una madre y a su hija de vender marihuana sintética. Rosa Lespen, de 55 años de edad, y su hija Iliana, de 17 años, fueron detenidas durante una operación en la cual ellas se encontraban vendiendo sales de baño en su tienda de tabaco Purple Zone. La detención ocurrió después de una investigación de siete meses. Este es uno de los arrestos más grandes para la fuerza de crímenes en Internet. Sin embargo, este hombre ya se encuentra libre esta noche. Marilu Mórga nos tiene más. Y las puristas en la Escuela Preparatoria de Pecos hicieron historia. No solo ganaron un lugar en un evento nacional, sino que también podrán asistir. Las jovencitas tuvieron que trabajar muy duro para hacer el viaje después de que el distrito escolar se negó a pagar el paseo. Cuando hablemos o hablamos con ellas en el mes de diciembre, solo contaban con nueve mil dólares. Sin embargo, a través de eventos que realizaron para recordar fondos, lograron su meta y juntaron veinte mil dólares. Es una máscara. Una máscara y un pretexto para poder ir a robar la vida. No solamente de aquellos a quienes físicamente se les roba la vida, pero a un pueblo que está aterrorizado. De acuerdo al padre Ricardo López de la Iglesia Santa Ana, ubicada en la ciudad de Milán, la Santa Muerte ha estado entrando a muchos hogares y se ha convertido en una religión donde se utiliza para ocultar una verdad obscura. Lo que me ha impactado a mí es que es una reflexión de lo que se está viendo en México. Cuidado al ver hacia la oscuridad, porque podrás ver que la oscuridad te está viendo a ti. Es una guerra donde los obispos católicos se encuentran luchando diariamente. Los seguidores de la Santa Muerte son seguidores de un culto, que se excluyen de la Iglesia Católica, ya no es parte de la Iglesia. Y un culto o una secta lo que viene siendo es un grupo que se disfraza de religión. Hoy le canto a la patrona, a la Santísima Muerte. Yo estaba trabajando en mi lugar de seguridad pública como oficial en uniforme y me enfrenté con un individuo que traía una amuleta en un collar de la Santa Muerte, tal vez de unas dos pulgadas. Y por el entrenamiento que he recibido, lo confronté y le pregunté si estaba envuelto en el narcotráfico, porque más bien es donde se está viendo la Santa Muerte y la persona se negó. De acuerdo al sargento Ben Chávez del Departamento de Policía de Midland, la Santa Muerte se ha ganado popularidad donde los maleantes la utilizan como una forma de protección. Ahora se están tatuando la Santa Muerte en su cuerpo. Entonces buscamos eso como un indicador. Y pues ellos mismos se dan de que están envueltos tanto por el tatuaje como los altares, las tarjetitas de santo. Estamos acudiendo hasta a lo imposible, que en este caso es la Santa Muerte. Que es más, no pasa de ser una estatua. El padre López agregó que con el incremento de personas llegando al área también crece este tipo de creencia. No hay que temer nada. En Cristo tenemos la victoria. En Cristo tenemos la verdadera vida. Y ni una Santa Muerte, ni un narcotraficante, nadie ni nada nos podrá quitar esa vida que solamente viene a nosotros a través de Cristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!